En cinco estamos, a veces se enoja cuando no la llamo Le llevo flores, no la derramo Si se la mamo, no hay reclamo Todos felices y el trato cerramos Le gusta la money, quiere ver billete Me piden más fotos pa' su carrete De facto piquete, si así no le meten Ya estamos grandes